¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Si están por ahí, ¿no? Veo que ya van entrando poco a poco. Si tienen las reacciones, falta darles micrófono y cámara, aunque no usan, pero bueno, siete personas presentes. Listo, vamos a ver. Es increíble. ¿Te dan cuenta cómo empiezan los mensajes? ¿Te das cuenta? Bueno, a ver. Vamos a buscar la audita virtual. Química orgánica. ¿Qué tal les fue en la lección? Hoy hacemos el feedback de la lección que vieron ayer. Vamos a ver. Segundo. A ver. Eso. Feedback de acción. De carbohidratos. Tensactivos. Y creo que tenemos un cajú preparado para ustedes. Ya vamos a buscarle. El error típico. Muy bien. Presentes diez personas, medio curso. Y acá, presentes diez personas, medio curso. ¿Qué será? ¿Qué será que tenían otra prueba hoy día que no han venido? Bien. ¿Cómo les fue ayer? Vamos a ver la lección. Espero que hayan tenido una buena, un buen rendimiento. ¿No? Carbohidratos. Lección de carbohidratos. Veinte intentos. Aquí sí vienen veinte personas, fíjate. Aquí sí están los veinte completitos. Pero las cisternas ya nos llegan todas. Vamos a ver cómo estuvieron las A. Ah, variado, fíjate. Variado las notas. Sí, sí. Como una media de diez. Guau, ¿qué pasó aquí? Veamos qué dice. Las estadísticas de la lección. Estadísticas. Eso. Ah, carambas. Vamos a ver los datos. Sobre el... Mira tú. Treinta por ciento, pero no es una buena respuesta por esta eficiencia discriminativa. Este está bien. Cincuenta por ciento, cincuenta por ciento es correcto para la... Para... Del treinta y cinco al cincuenta es lo normal. Pero veo que han tenido preguntas fáciles, difíciles. Esto está correcto, fíjate. Estas de aquí están bien. Cincuenta, cincuenta, cuarenta. Y aquí hay estas, estas de acá. Tres y cuatro, bien correctas. Estas muy fáciles. La cinco y la siete, muy sencillo. Pero el problema es que no ha sido un buen examen. No ha sido un buen examen debido a que no tenemos una buena eficiencia discriminativa. Bien. No sé si ustedes tengan algún comentario o algo que hacer al respecto de su prueba. ¿Cómo la sintieron? ¿Cómo les fue? ¿Estuvo muy larga? ¿Estuvo muy corta? ¿Creen que tienen poca nota y necesitan revisarla? ¿O qué les pasó? ¿O qué les pasó? Tiempo 24, 22, 25, 25, 24, 24. Se ha consumido prácticamente todo el tiempo. Sí, está bien. A ver, les escucho, chicos. No tienen nada que decir con respecto a su evaluación. No hay ningún comentario. No hay ningún comentario. Creo que ya hicimos el cajón que teníamos con ustedes, ¿no? El del... Sí, ya hicimos. Ya hicimos, ya hicimos este de monos a cariño. Este ya hicimos. Ya jugamos este. No tiene sentido volverla a repetir. Creía que tenía otro cajón hecho para ustedes, pero... Veo que solo está en mi... En mi... En mi cabeza. Sí, solo McMurri. Ejercicios básicos. No, 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 es básico. Parte 3 de cajón. No, no, no hay cajón del día de hoy. Bien. Ya tengo 15 personas. No veo ninguna manito levantada. Pues bueno, entonces, sin la manito levantada, pues vamos a buscar la clase. Esto no es para ustedes. Esto es cálculos básicos. Hay que abrir su clase. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay mucho que decir entonces, chicos. Estas son las calificaciones. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? Déjame ir a buscar un saco y un poco de café para poder hacer la clase de lo más... ¿Cómo funciona el jabón? Aquí ya hablamos. Sí, este ya... Aquí nos quedamos. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Ahí está. Un segundito. Gracias. Ahora sí ya con el plumón de la montaña. Y un poco de café caliente. Todas las 17 personas, fíjate No hay comentarios de la prueba, ninguno ¿Ya se lo pensaron? Ya pues imagino que sí, pero no me dicen nada Amanda, Michelle, dígame Profe, yo quería revisar mi prueba ¿Qué pasó con tu prueba? Veamos Tu apellido es Armijos Armijos, Armijos Revisión del intento, vamos allá Dice, son características de los monos acáridos, todos son azúcares reductores Una poca abrumación, este está bien La segunda está bien Un glucógeno La tercera Está bien La cuarta está bien también, sí La quinta dice La capacidad, la principal forma de almacenar carbohidratos en el cuerpo humano No, está representada por, no, pues del glucógeno Las acaroses en la caña de azúcar, ¿no? Quinta está mal Los monos acarios presentan propiedades ácidas básicas debido a sus cadenas laterales No, pues, nevóginas y estrógicas deben hacer una pregunta sobre la muestra ¿Ya? Ajá El enlace que une los monos acarios para formar los polisacarios se denomina enlace Ah, aquí hay algo mal Aquí está bien lo que tu respuesta es, ah, no Claro, tu respuesta, ah Ajá Amiga mía Aquí esto está mal Hay que hacer un Para formar los polisacarios se denomina pectídico, claro Aquí está algo mal, mal, malo, malo Y esto es de la prueba, vamos a ver Enlace glucocídico, este es la respuesta, esta, pues, ja Pectídico no es, pues, aquí estamos, mal Ya Disulfuro no, de cuántas hidrógeno no, muy bien Entonces, verás Debo guardar cambios Muy bien La ocho dice, cuando se cicla una cetoexosa Lo más común es que se formen Una piranosa se despede de una molécula de agua Una furanosa ¿Es furanosa? Cetoexosa ¿Cómo la fructosa? Furano, claro Sí, 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 aquí también está mal esta pregunta ¿Cómo suena por aquí? Ahí está la pregunta Aunque esta también no está tan mal Se forma la alfibeta con una aparición Ah, no No, no, eso no está bien No, 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 eso no está bien No está bien Dice una piranosa No, esta es Ah, sí está, ahí es furanosa Y es la correcta ¿Qué pasó? Está bien ¿Qué leí mal entonces, Javier? Ah, es que tú respondes esto Pues claro No, no, pues está bien Ah, los términos generales Una glucoproteína Glucoproteína Si proteínas ya habíamos visto La unión entre proteínas y polisacáridos Claro El polipéptido glitano No se acordarán que hablamos Claro Glucoproteína ¿Ya? La fuente más grande de energía Para los seres humanos Encontramos en carbohidratos La fuente más grande de energía No, la más abundante No, sí, está bien Una mala respuesta ¿Ya? Finalizar revisión Un segundito Pero aquí les debo pedir Que les recalifique a todos Porque es un cambio En una pregunta Recalificar todo ¿Ping? Listo Y en el caso Vamos a ver En el caso de Amanda Michelle ¿Cambió la nota? Sí, cambió, ¿no? Aquí se ve Sí, también La revisión Chizaguano Chicaiza Camino Armijos Aquí está el de Amanda Michelle ¿No? Que fue quien me preguntó Gracias, profe Y Lisbeth Noemí O Aloto Ya, bien Muy bien Excelente ¿Quién más? Carla Camila Andrade Dígame Buenos días A mí también me gustaría Revisar la prueba Por favor Claro ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no estoy segura En cuál es Me equivoqué A ver A ver Carla Camila Andrade Carla Camila Andrade Aquí estamos A ver Pero podríamos ver así Pues más fácil Carla Camila Andrade Te equivocas en la 2 O sea Se hace un clic aquí Y se abre cuál es la 2 La misma Las ninguno de urinas Químicamente hablando Son Proteínas Y polisacáridos ¿Tú qué respondes? Lípidos Claro No puede ser Está mal Carla Camila Te equivocas en la 3 Tercera también Dicen En términos generales Una glucoproteína ¿No es cierto? Es de una covalente Entre Polisacáridos ¿No? Que es la misma anterior De la compañera Estas están bien 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 Y aquí tienes otro error En la fila Estrada Dice Una de las personas De las glucoproteínas Que están en la diferencia De graduación No El marcaje intracelular De cómo se reconoce Una célula con otra Y lo que deja pasar Los nutrientes Por cierto Apoyar la selectividad Aquí está Ya Bien Esos otros Tus tres errores Carla Camila Ya Muchas gracias Listo Marco Charles Buenos días No sé si me podría ayudar Con los que me equivoqué Porque estaba Algo confundido Algo confundido Marco Charles Chicaiza Te equivocas En la tercera Y dice Los bonos ocádeos Presentan propiedades Pues Polares Y no polares No esto está mal ¿Ah? Marco Charles Te equivocas En la Novena Que está aquí Celulosa ¿No? Claro Celulosa Porque es la La inversa ¿Ya? Y Marco Charles La última Te equivocas Y Ah Tu 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 Con ese motivo Por lo cual los rudimentos Pueden digerir Celulosa De las primas Alfa Glucocídicas A ver ¿Por qué los rudimentos Pueden digerir Celulosa? Después Ahí Ahí Alfa Glucocídicas No Pues Alfa Son Oh La Alfa Son Los Claro Es la Beta Claro 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 A ver Aquí hagamos Una corrección A esta pregunta Marco Charles Chicaiza Vamos a ver Es la última ¿No? No ¿Dónde está? Es que no te veo Aquí Está bien la beta Claro La cosa es beta Beta no pueden No podemos nosotros Pero si pueden ellos Por la cantidad Por la estereoquímica Esta podría ser respuesta También Por la estereoquímica Es el glucocínico Que forma La celulosa Podría ser una respuesta Más o menos Ya Por la disponibilidad De la enzima De la glucocínica Esta La correcta Y esta de aquí Y si 100% Eso Ya está Marco Charles Bien Gracias ¿Cómo es el cambio En esta? Tengo que mandarlo De calificar Todos Listo Si cambien Algo Las notas 14 Ah si Mira Está bien ¿No? Hay unos que suben Otros que bajan Pero bueno Así mismo es Ya Edgar Samir Dígame Buenos días Yo también quisiera Revisar La nota No puedes ver la nota Tú en el aula virtual Es que No Esa pregunta De lo De estaba entre Carbohidratos y lípidos O sea de la energía Estaba entre Carbohidratos Y lípidos Bueno No sé Veamos Cuál es tu prueba A ver Espera Debes ser Es que tienes mal ¿No es cierto? ¿Cuál tienes mal? La séptima Veamos La séptima Es la fuente Más grande De energía Esto está bien Los lípidos La más No podría ser También los carbohidratos Porque yo tenía notado Que era la energía De la vida Entonces Los carbohidratos No la más abundante No la más abundante La más grande Sí Los lípidos Incluso en el trabajo Que tú hiciste Podrías ver Cuál es la cantidad De energía Que dan los lípidos Y es nueve Y la cantidad De energía Que dan los carbohidratos Es cuatro ¿De acuerdo? Entonces nueve Es más grande Que cuatro Yo lo veo así ¿No es cierto? Si fuera la más abundante Sí Pero como dice La más grande Ah Claro Aquí se refiere A lo que aporta De energía Claro Claro ¿Qué más? Esa es la única Que tenías duda Y las otras No sé En cuál me equivoqué Eso les debería salir A ustedes ¿O qué es lo que les sale A ustedes De las pruebas? Solo sale la nota En el metabolismo Una de las maneras De regular La formación Del glucógeno Es La concentración De glucosa En las ales Esto se les expliqué También Y acá la segunda Tengo un catarrito Medio feo A ver Creo que todo es importante La distinta Se convierte En glucosa En glucógeno Pues Claro No glucosa Ya Bien Mateo Javier Yo también Para Para ver si me podría Revisar la prueba Profeo ¿Qué pasó? ¿Tienes muy alta nota? No No sé bien Cuáles me equivoqué Caizapanta Aquí estás Mateo Javier Caizapanta Vamos a ver Te equivocaste En la 2 La 3 La 8 Y la 9 Veamos cuál fue Tu número 2 La número 2 Es esta Dice Cuando se cicla Una cetoexosa Lo vamos a jugar Como que se forme Una furanosa Esto ya está cambiado ¿No? Porque pirano Es la de la glucosa 3 Mateo Javier Si no Este era tu examen Sí Mateo Javier Caizapanta La 3 Dice Una aldoexosa Y una cetopentosa Se diferencian En Un grupo carbonino No pues Un átomo de carbono Y la posición Aldo Tetrosa Y cetopentosa Claro Un átomo de carbono Y la posición Del grupo carbonino La 8 La 8 El carbonato Que se convierte En diversas rutas De metabolismo Adicional Es Glucógeno No está Y al visar Los también Antes Y la 9 La 9 Es que es una Protein Esta también Ya está Correcto Ya Eso Aylin Tatiana Buenos días Inge Yo también quisiera Robeson En lo que me equivoque Por favor Claro Encantado Ahí vamos A ver A ver Tatiana Tu apellido es Asípuela ¿Verdad? Sí Asípuela ¿Dónde estamos? Ya Uy A ver Aquí sí Abramos toda tu prueba Para Iremos más rápido Entre las malas Que entre las buenas ¿No? Revisión del intento Esta la tienes bien Esta la tienes bien También Una de las funciones De polipepti Ogricano Es diferenciar De gloria de prokaryotas En aerobias Y anaerobias En las células Gran Gran positivas Y gran negativas Una de las tantas ¿No? Una de las funciones Ya El carbohidrato Más importante La bioquímica En los barbíferos Debido a que casi Todo el alimento Se convierte en él Por diversos Productos De metabolismo Es glucógeno No es glucosa Pues imagínate Este está bien La 17 Dice ¿Cuál es el motivo Por el cual los rudimentes Pueden? Ah, este ya está ¿No es cierto? Para disponibilidad De encimas Betaglutocídicas Correcto 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 No, pues por la cantidad De estómago Que tienen No, pues No, no, no Está bien El enlace M-cetal Se forma Entre grupos Carbonilos No, pues Entre un grupo Deuxilo Y un grupo Carbonilo Correcto Acá Una Aldotetrosa Y una Cetopentosa Se diferencia Ahí en un átomo De carbono Y la posición Del grupo Carbonilo Los monosacáridos Presentan propiedades Ácidas Y básicas Debido a sus cadenas Laterales Pocas cadenas Laterales Tienen los Monosacáridos ¿No? Pocas Casi ninguna Y ya está Indira Indira Sofía Buenos días Yo también Yo también quisiera Revisar En las preguntas Que me equivoqué Por favor Claro Alguien tendrá Que compartirme La pantalla Para ver Qué es lo que Ven ustedes Indira Sofía Ortega 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 Eso Claro Que solo vean Los puntos Claro Porque cuando Ven en qué Se equivocan Sacan las Capturas De pantalla Y después Ya arman Los bancos De datos De las preguntas Y después De ese documento Que anda navegando Por ahí Por el internet Una vez Me llegó A mí Y dije ¿Cómo es que ya Tienen Las respuestas A mis preguntas? No Claro Esa es la razón Pero O sea No nos aparece Tampoco Ni las preguntas Con el punto Por eso es que Hacemos ¿Cómo ni las preguntas Con el punto? O sea Hay Hay dos opciones Para hacer la revisión Una Es la que Usted ve Las preguntas Y le aparece Si está Correcta O no Correcta Y hay otra Como le aparece A usted ¿Cuál es la correcta? Pero a nosotros No nos aparece Ninguna No nos deja hacer Ni revisión De nada Entonces Por eso no sabemos En cuál nos equivocamos Bueno Después me comparten La pantalla Para ver Este está bien Este está mal ¿No? Polímeros Que son de almacén De glucosa En vegetales Y animales No pues Hermedón Y glucógeno No Celulosis Sacarosa No puede Para decir Este está bien Este está mal La lactosa Es una cetopiranosa No pues Polidróxido Polidróxido De hidroxido ¿No? Este ya está bien Los monosacarios Presentan ya Polares No polares No Este está bien Este está bien Este está bien Y este está mal A nivel de membrana celular En el espacio periplasmático Las células presentan una estructura Denominada NAM No Ni de un tetrapetito Ajá Está correcto Y ya Ahí tienes las Ya Muchas gracias Tres Cuatro Que te has equivocado Ajá Y Priscila Micaela Buenos días Ingenio También quisiera revisar Mi prueba Por favor Sí, sí Tu apellido Es Mantilla 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 con M De marzo Aquí estamos Priscila Micaela Mantilla Vallejo Bien Cuatro Malas Bien Mal Sin el carbono 2 Ya estoy Revisado Antes Segundo Ya Tengo las generales Que es un aldoprotein Está bien Está bien Bien Mal La fuente más grande Es la que ya hablamos Está con el compañero Ya Esto está bien Este de meteorismo Esto está mal Ah La concentración De glucosa Y en sangre Sí Ya Una Dos Etosa Y una Ya Acá Está bien Mira Ya Ya Estamos Gracias 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 De nada Estudios De lado Definitivamente Hay que sacar A computadora A la sala Me da un frío Horroso Ya no habría más Preguntas ¿No? Ya tengo ¿Cuántos? Dieciocho Uy Qué maravilla Mira tú Mira tú Qué bien Vale Vamos Continuemos Con nuestro Yo juraron Que tenía un cajón Y no he tenido Me falló La memoria Fue Un Bien Problemas Con el jabón Acuérdate Que eran Estos dos Pasos ¿No? Que se forme La dispersión Coloidal Darle tiempo A que se forme La dispersión Coloidal Y sólo Cuando se forman Esas micelas Rodea la suciedad Y pues se disuelve Y esto ya les expliqué Aquí No la graso Suciedad Se disuelven Las colas No polares Y las Y las Cabecitas Polares Son las que Permiten Pues que esto Se disuelva En el agua Se le da La estabilidad De la micela Y se forma La emulsión Y tanta cosa Problemas Perdón Problemas Fíjate Esto es química Pura y dura ¿No? Pura y dura Te causa Te causa Una ligera Alcalinidad Cuando es Cuando Verás que estamos Hablando de los jabones Que salen De saponificación De la grasa ¿De acuerdo? Los jabones Que se les llama Derivados De los ácidos Grasos Mira Y esto es química Pura y dura ¿No es cierto? Pues la sal Sódica Está en contacto Con el agua Se disuelve En el agua ¿De acuerdo? Y aquí tienes Esta reacción De pues Reconstrucción Del ácido carboxílico Y pues por tanto La formación Del hidróxido De sodio ¿De acuerdo? Y esto te va A subir el pH La presencia Del hidróxido De sodio Va a hacer Que el pH Suba El pH Sube Y pues Tiene una Ligera Alcalinidad ¿Y por qué Es también ligera? Porque la molécula Del agua Tiene baja ionización O sea No tienes Muchas de estas Tampoco ahí O sea Como tal Para que se ve El fenómeno Si no pues Tienes pocas ionizadas ¿De acuerdo? Y se da esto De aquí Este es Perdón Esta es una De las razones Por las cuales No sé si es que Ustedes Hicieron este Experimento En el colegio Con la maestra De ciencias naturales O con la profesora De química Que decían Vamos a ver Lo que es el pH Niños ¿No es cierto? Entonces traigan Como es esto Un poquito De detergente De la casa Entonces la profesora Se divertía ¿No es cierto? Disolviendo El detergente En agua Y sucede Esta reacción ¿No? Sucede Esta reacción Y pues colocaba Unas gotas De fenofetaleína En el En esa agua Jabonosa Y ¡pum! La fenofetaleína Se hacía rosada No sé si ustedes Vieron Tuvieron eso Alguna vez Es muy común En los colegios Hacer eso Para ver el pH ¿Sí? Igual aquí Le pones En tu En tu Superbuscador Y le pones Ex Imperimento pH En casa Veamos Si sale esto Sí Que se ve El cambio De color ¿No? Indicador Hacido base Mira Entonces Es divertido Porque pones ahí El jaboncito ¿No es cierto? Y se vuelve Un poco Ligeramente alcalino ¿No? ¿Sí? Experimento casero Bueno Y aquí Bueno Esto ya Lo deben haber Revisado ustedes En su capítulo Correspondiente Entonces Este es un problema La ligera alcalinidad Del jabón Pero tú dirás Pero profe ¿Y eso En qué nos Nos afecta? ¿Ya que sale Un poquito alcalino? Pues nada No Pues qué va a pasar Si aquí tienes Un ácido ¿No? Y los ácidos Con las bases Reaccionan Pero bueno Primera cosa La química ¿No? El hidróxido de sodio Es base fuerte ¿Verdad? El hidróxido de sodio Es base fuerte Mientras que El ácido carboxílico De cadena larga Que se te forma acá Es ácido débil Entonces Porque Ay Dios Me estoy tomando Cafecito Estoy despierto Y me Te das cuenta Esto es un ácido Gravil Porque es un ácido Orgánico ¿No? Entonces tú Eras Bueno Profe Y eso En mi vida ¿Qué? ¿Qué? O sea Ya Se hace un poquito Básico Y esto es destrucción De las fibras Este pH Aunque ligeramente Básico Te va dañando Las fibras De tu ropa Si es que lo que estás Es lavando la ropa ¿De acuerdo? Si te estás lavando Si básicamente Estos jabones Shampoo No tengo shampoo No tengo shampoo Pero bueno Esto creo que es más común En los chicos Que en las chicas No sé A mí me ha pasado Que a veces De tener el shampoo Como tenemos el cabello Más corto Que las chicas Y no tenemos Tanta aprehensión Sobre el cabello O sea No somos tan Cuidadosos Del mismo Se acaba el shampoo Y vemos la barba Y decimos ¡Oh! ¡Qué maravilla! Y te metes Te metes jabón En el pelo A mí me ha pasado Entonces tú dices Bueno ¿Y esto? ¿Qué pasa con esto? Entonces Sabes bien Que estás dañando Tu cabello ¿No? Pero claro Como es cortito El cabello Pues no se nota Tanto la destrucción Como si lo tuviera Largo Y esto Yo lo experimenté Cuando en época De universitario Entras en esa locura De andar con pelo largo ¿No? Entonces yo Usaba Usaba el cabello largo Me llevo hasta acá Casi hasta mis hombros Y claro Cuando hacía esa tontería De lavarme el cabello largo Con el jabón De la Yo veía el jabón de barba Y dije ¡Qué lindo! ¡Qué facilito! Claro Se hacía pedazos Y horquillaba Y claro Uno no entiende En ese instante Pero después dices ¡Ah! Miércoles Se hace Es que es pH Básico Y dices ¡Con razón se daña! ¡Con razón se daña! En fin Primeros problemas Del jabón Que te da la ligera Alcalinidad ¿No? Luego Así el medio Dígame Indira Sofía ¿Cómo está? Profe Y para la piel Porque yo he visto Que así Por ejemplo En asepsia Hay unos jabones Que son alcalinos Bueno Es como alcalino Algo así Pero No sé ¿Qué les hacen A la piel? Si me dicen Que al cabello Le dañan A la piel Debería ser peor Me imagino Sí, sí, sí La piel es diferente Porque ya son más proteínas Las que están ahí ¿No? Y células Bueno Sí, sí, sí Ya vamos Ya llegamos Verás que Son 90 diapositivas Sofía Indira Sofía Estamos en la 14 De todo este tema De testoactivos Y de plaguicidas ¿No? Entonces no Van a terminar Satisfechos Con este Si les gustó El capítulo De Qué sé yo Carbohidratos Dicen Oh, la vida diaria Pues les va a gustar Este de acá también ¿No? Ya En medios ácidos No va bien Aquí entonces Fíjate Tienes el jabón Ya con nombre Y apellido Del ácido graso ¿Verdad? Y le pones ácido Clorhídrico Pero es ahí Donde tú me vas a decir A ver, profe ¿Pero quién Le va a poner ácido Clorhídrico A la ropa? ¿No es cierto? O sea Esto es un ejemplo Que no tiene Mucho sentido ¿No? Esto También podrías Verle cuando tienes Bajadas de pH ¿No? Para que O sea Para que no me digas Uy, profe ¿Pero a quién Le pone ácido? Ni siquiera Venden el ácido Clorhídrico Sí, sí te venden Si te venden El ácido clorhídrico Con un nombre De ácido muriático Es Es increíble ¿No? Este ácido clorhídrico Es el reactivo Controlado Para la La fabricación De sustancias Psicotrópicas Estupefacientes ¿Verdad? Y claro En la facultad Te miren hasta El centímetro cúbico De ácido clorhídrico Que te gastas ¿No? Los amigos del concepto Pero sales a la calle Pones un pie Y en vez de compartir Eso Que te compras Ácido muriático Que te lo venden Que sí Solo que le ponen Muratón Que es para los hongos De las paredes Entonces claro Es la cosa más graciosa ¿No? Porque el que no sabe De química Dice ácido muriático Uy qué lindo Qué maravilla Pero el que sabe De química Sabe que ese es El nombre antiguo Del ácido clorhídrico Pero bueno Lo encuentras en la calle Así como Así como te conté La semana pasada Que encuentras Hidróxido de sodio Con el nombre De sello rojo Aquí también te encuentras Ácido clorhídrico En fin Bueno Bien Pero tú dirás A ver profe ¿Pero quién le pone Pues ácido a la ropa? Nadie le pone ácido a la ropa ¿No? Porque estoy verás Todo mi argumento Toda mi línea De discurso Es pensando Que este jabón de aquí Que sale de los ácidos grasos Por saponificación Se utiliza para lavar la ropa Que son los famosos Jabones azules No estoy hablando De jabón de cabeza No estoy hablando De jabón de manos Ni de jabón de cuerpo Ni de jabón de pH balanceado Para las zonas íntimas No estoy hablando de eso Sino estoy pensando En los jabones azules Que son los de saponificación ¿De acuerdo? Entonces claro Dice nadie Le pone ácido Profe Cuando va a lavar la ropa Yo digo Sí, es verdad Ya estaríamos Al borde de la locura Si le metes ácido a la ropa Porque vas a destruir Las fibras totalmente Pero Esta combinación De protones Y de cloruros Que más o menos Está por ahí El ácido clórico Lo puede provenir De las aguas duras Debes recordar Lo que son las aguas duras No es igual Lavar tu ropa En la sierra Que en la costa Porque pues tienes Más dureza en el agua Entonces lo que sucede Es que se te precipita Fíjate Se forma el cloruro de sodio ¿No es cierto? Y se regenera Llamémoslo así El ácido El ácido Esteárico Y empieza a precipitarse ¿De acuerdo? Cosa similar Que sucede en el agua dura Fíjate Que es mi siguiente diapositiva Solo que aquí precipita El ácido Como tal ¿No es cierto? Porque es insoluble En agua definitivamente No hay por qué darle la vuelta Y también En el agua dura Que tienes exceso De iones calcio Que también tienes De iones calcio En el agua dura Pues fíjate Se nos forma Una sal insoluble ¿No es cierto? Que es el esterato de calcio Y tienes el sol Y acá Entonces estos son Los problemas Que tiene el jabón Si tu ligera alcalinidad El pH Ya te digo A mí me dañó el cabello Cuando usaba cabello largo Y pues En medios ácidos O en agua dura Pues no van bien Los jabones Estos de lavar la ropa ¿Vale? Entonces claro Pues dijeron Oye entonces ¿Qué hacemos Para Solucionar este problema? Nosotros Si tenemos jabón Y pues Von Liebig Lo dijo muy bien De que El nivel de cultura De una sociedad Y de civilizaciones ¿Cuánto jabón venden? ¿Qué hacemos? Entonces dijimos Pues Agreguemosle Ablandemos el agua ¿No es cierto? Ablandemos el agua Que es la primera idea ¿No es cierto? Si el agua dura Es un problema Pues Ablandemos el agua Fíjate que es una solución Que suena súper bien ¿No? Pero ponte A ablandar El agua De todo el mundo No tienes tú Un ablandador De agua En la casa Es más Los ablandadores Los ablandadores De agua Solo se los utiliza Para equipos especiales Como si fuera el caldero Entonces dices No pues Vamos a vender Ablandadores de agua Para todo mundo En la casa Para evitar Que el jabón Les precipite O que no les lave Esto sucedía Al inicio A mediados del siglo Anterior Chicos No eran tan buenos Los detergentes Que teníamos Ahora son mejores Vale Entonces dijeron No, no, no Pues Esto va a resultar Más caro Para todas las personas ¿No? Entonces dijimos El químico En la industria Así como El mismo químico Que le decía El gerente Véndales azúcar Morena O panela Más caro Diciéndoles Que es más sano ¿Verdad? Ese mismo químico Le dice al gerente Oiga Tengo una idea ¿Qué tal Si le agregamos A nuestros jabones ¿No es cierto? Un poco de fosfato Un poquito de fosfato ¿No es cierto? Que es una cosa Súper buena Porque yo estudié Que en química Es de forma Complejos Con los metales Y esto Tú me vas a dar la razón Porque estudiarás La general 1 La general 2 Y después De la análisis químico Y la análisis instrumental Y hay topas Esta parte de la química En que se forman Se complejan Con los metales ¿No? Entonces el gerente Le dice Y eso nos evitamos El problema Del agua dura Y el químico Le dice Sí Claro Por supuesto Esto nos quita El problema Del agua dura De largo Entonces el gerente Le dice Ponga Ponga Sin ningún problema ¿No es cierto? Fosfatos en el agua En los jabones En los jabones Y vendemos Que estos jabones Lavan incluso Con agua de mar Y le ponen ¿No? Pues genial Como tú caes en cuenta Lavas la ropa ¿Verdad? Con tu jabón en barra O también A ese jabón en barra Le pulverizas ¿No es cierto Rick? Y puedes tener Un protodetergente ¿De acuerdo? Y se iban Con unas cantidades Muy grandes De fosfatos Al agua ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto? Que el problema Está en el medio ambiente ¿Sí? Sacaste el problema De la casa Porque ahora sí El jabón te lava Toda la mugre Que le pones De la ropa Pero con esa cantidad De fosfatos Que le metiste Al jabón Problemas ambientales ¿Por qué? Porque claro Lavas con agua Y esa agua Se iba A las aguas urbanas ¿No? Y esas aguas urbanas En esos años Estoy hablando De los años Cincuentas Sesentas Hasta los setentas En el mundo En el primer mundo ¿No es cierto? Esas aguas No tenían mayor tratamiento Así como las tenemos Nosotros ahora ¿No es cierto? Sí A partir de los ochentas Noventas Es el primer mundo Donde empiezan A montar las plantas De tratamiento De aburrecedores biológicas Aquí todavía A nosotros nos falta Esto ya hablamos también Entonces claro Problemas ambientales ¿Por qué? Porque esos fosfatos Benditos Causan Baja cantidad De oxígeno Disuelto en el agua Y si tienes Baja cantidad De oxígeno Disuelto en el agua Pues no tienes Posibilidad De que haya vida En el agua O sea muy poca ¿No? El pececito Ya no puede vivir Porque esa agua Tiene poco oxígeno Y las plantitas Y las plantitas Tampoco pueden crecer ¿Por qué? Porque estás ¿Por qué? Mejor sentarle El químico Que nos diseñe Mejones moléculas De jabón Oiga ¿Y qué hacemos Con toda la cantidad De detergente Y de jabón Que tenemos? Véndeles a los De Latinoamérica No sé Ellos no entienden Mucho Ponle una Linda etiqueta Ponle Ponle El nombre De las moléculas En inglés No les digas Nada Y diles Que eres Una corporación Americana Que vende Muy bien Acá Y que tienes El mejor jabón Y detergente Para su vida Y efectivamente Fue lo que pasó Entonces por eso Te digo Ahora Claro Tú vas ahora Al primer mundo A Europa Estados Unidos Básicamente Que es lo que yo conozco Y ya difícilmente Vas a encontrar Un producto de limpieza Que tenga fosfatos Muy difícil Pero Regresas aquí Al verde país Y pucha De estos abundan Con fosfatos Mal 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 Y claro Da pena Da mucha pena Pero Yo tengo esperanzas Porque digo Formo personas En química orgánica Les cuento Estas cosas En química orgánica No me estoy inventando Y les digo Bien Son 20 hogares Que tengo ahora Ustedes Cuando vayan Tómense Cinco minutos Ni tres De su vida Y vean la etiqueta Y dicen Oh Esto tiene fosfato Por Dios No compres Déjalo a un lado Déjalo a un lado Porque eso se va Al río Para quien quites Al machángara Y después Al guayabamba Y tanta cosa Ojalá en algún momento Se monte La planta De lindogona Que ya creo Que les había hablado Esto también A ustedes Bien Entonces Más soluciones Dijeron A ver Pongámonos A pensar ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos Muchísimas Moléculas De ácidos grasos Triglicéridos De aceites Tenemos para morirnos ¿No es cierto? ¿Qué tal Si le cambiamos La cabeza polar? ¿No es cierto? ¿Qué tal Si le Si le ¿Cómo es esto? Si le Si en vez De que sea La cabeza polar ¿No es cierto? Del ácido Le ponemos Ácido sulfúrico Mira Porque parte Es del mismo Del milo Triglicéridos Si duero Observador ¿De acuerdo? Solo que Por procedimiento De reducción Esto es reducción Porque eso también Los libros Son bien tramposos ¿No? Porque te ponen Más 6 de hidrógeno Sobre Cobre Calor y presión Capaz que así Se hizo así Inicialmente Pero Utilizas agentes reductores Básicamente Los hidruros dobles De sodio Con boro Y esas cosas ¿No? Tienes el ácido ¿No es cierto? Le haces alcohol Alcohol áurico Y ese alcohol Le haces reaccionar Con ácido sulfúrico Y pues A ese ácido sulfúrico Después le neutralizas Con Hidróxido de sodio ¿Verdad? Y tienes la sal Entonces ¿Qué has conseguido? Otra molécula ¿No es cierto? Mira Que es una maravilla Esta molécula ¿No? Sodio En lauril sulfate Que lo único Que hicieron los químicos Es cambiarle La cabeza polar Y él no es La cabeza polar Del Del ácido carboxílico Del ácido graso Si no Le lograron Le lograron meter Ácido sulfúrico Y estás en presencia Esta molécula Es Una de las cosas Que más Ves repetir A tú En las etiquetas De los productos De limpieza Que jabón de manos Darle la vuelta Verás Déjame ver Si es que Traigo una de las etiquetas Que tengo aquí en la casa Para que la veas Le das la vuelta Al jabón de manos Y que te pones La auriculpa De eso Mira Voy a tapar la marca Para que Imagínate Que aquí en clase de química Después vengan Los dueños De esta marca Y me quieran demandar Por enseñarles Cosas de ustedes Y como esto Después está colgado En YouTube Y voy a decir No es que al profe Le pagan Mira Aquí en los ingredientes Si tú le ves Ah Por aquí está ¿No? Mira Water Aquí está Water Y Sodium Primer tenso activo Que aparece ¿No? Mira Sodium Laurisulfate Entonces claro Son súper pilas Los de los productos Químicos Porque Te ponen Los nombres De las moléculas En inglés Todo está en español Menos los ingredientes ¿No? Entonces claro Te pone Water O water Como dicen los ingleses ¿Qué será esto? Uy yo de inglés No sé nada No pues Pero algo Te enterarás De química ¿No? Luego viene Laurisulfato De sodio Aquí tienes La reacción Con la cual Se forma Laurisulfato De sodio ¿No? Tienes Laurilglucosido Glucosido Glucosido Que es la mezcla Con el alcohol De acá arriba Con el alcohol De acá arriba ¿No? Tienes Cocamin Propilbetaina Propilenglicol Que es este de aquí La betaina Ya te voy a decir La molécula Glicerina Que es este de acá ¿No es cierto? Tienes EDTA Que es del ácido cítrico Que es del conservante Y la fragancia ¿No? Yo te digo Date una vuelta Por las etiquetas De cualquier Cualquier producto Este es el jabón De manos ¿No? Te voy a traer El shampoo ¿Verdad? Espera aquí Te tapo la marca Para que No es que estoy Encompinchado Con ninguno de estos Y claro Son bien pilas ¿No? Porque Le das la vuelta La letra Es tan pequeñita Ingredientes Aquí está Fíjate Siempre el segundo O el tercer ingrediente Es el Laurilsulfato de sodio Mira Veamos Si es que lo logras ver Aquí en la cámara Pero está por aquí Ingredientes Laurilsulfato de sodio Mira Justo por donde Está mi dedo Agua Y la Laurilsulfato de sodio ¿Vale? Y aquí está Ya te digo Si vos Buscas Cualquier Cualquier Producto De limpieza Que esté en la casa Comprar con Laurilsulfato de sodio Dígame Indira Sofía Profe Yo lo estoy viendo Ahorita Y solo dice Laurate Lauré Laurate En un jabón De mano En barro Si, 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 si Claro Aquí también dice Lauril Laurate Es porque Viene del ácido Láurico Pues aquí tienes El Laurate Fíjate Si le ves Laurate Es porque Te está dando El nombre De la cadena ¿No? Claro Y en el champú Que también uso Dice Sodium Laurate Sulfate Laurilsulfato de sodio Ajá Ahí lo tienes No sé si Que le ves aquí Sodium Laurilsulfate Solo que le ponen Laurate Porque es el Es el Entonces Claro Ya te digo Este es de las Moléculas Más abundantes Que te vas a encontrar Esto es de los Desactivos Y es la primera Evolución Que da el jabón ¿De acuerdo? Cuando ven que tienen Todos estos problemas Ya te digo A mitad de los años 50 A mitad del siglo pasado 50 60 Ven los problemas Que tiene el jabón Que viene Inmediatamente De los ácidos Durazos ¿Verdad? Que es un problema Con el agua dura Cambia el pH Que te ponen pH alcalino Y es un problema Si es que también Baja el pH Hay precipitados La primera evolución Es decir Ablandemos el agua No, no podemos Es muy caro Perfecto ¿Qué hacemos? Le metemos fosfatos ¿Vale? Le meten fosfatos Y descubren que se están Tragando el medio ambiente Entonces No, a ver Para, para Stop, stop O sea No, no No podemos ser tan salvajes Primer mundo Verás Ojo Todo lo que le sobraba Nos vendían a nosotros ¿Vale? Y es ahí Donde sientan A los químicos Y dicen Necesito algo Que sea más estable Una cosa Que sea más estable Que no se preocupe Tanto por La dureza del agua ¿De acuerdo? O sea Que soporte Más aún Las cargas Positivas De la dureza del agua Porque si tú Haces observado Las durezas De la dureza del agua Viene el tema positivo Cargas positivas ¿No es cierto? Si tengo aquí El ¿Cómo es esto? Estos Iones de acá Estos son los que me causan problemas Entonces le dicen al químico Ve, necesito algo Que aguante más La presencia De estas cargas positivas Y el químico dice Ya sé pues Para poder soportar Más cargas positivas Necesito una cabeza negativa Más grande ¿De acuerdo? Y Qué mejor Pues ponerle un ácido sulfúrico Que mira Aquí tienes Electrones libres No combinados Para volverte loco Fíjate Entonces si tienes Más cargas negativas En tu cabeza polar ¿Verdad? Pues definitivamente Esto te va a soportar Más cargas positivas Es así que En la actualidad ¿Verdad? Ya ni siquiera Te preocupas mucho Por La calidad de agua Que tú utilizas ¿Sí? Ya dices Ah bueno Ya escoges el shampoo No tanto por lo que dice Acá atrás Si no escoges el shampoo Por lo que te dice Acá adelante ¿No? De lo que te dice aquí O sea Ah es que este es de coco Es que este es de ballena O este es de caballo En base de eso Pero no escoges el shampoo Por lo que dice acá atrás Por los ingredientes ¿De acuerdo? Entonces el químico dice En vez Pongámosle Una cabeza negativa Más grandota Que mejor Que la del ácido sulfúrico ¿Verdad? Y eso va a soportar Las cargas Y dijeron ¡Qué buena idea! Y pum Se inventó Esta patentada Definitivamente Bueno Y está liberada La patente La fibrilización De la urizo El parto del sonio Todo producto De limpieza Sea shampoo Sea jabón de manos Que lo tengo Acá ¿No es cierto? Como también Los jabones de embarro Déjame ver Un jabón de embarro De los que utilizo yo Para ver Ver si quita Mira Aquí te traje El jaboncito Aquí está el jaboncito ¿No se ve la marca? No, no se ve la marca Aquí está ¿Si le ves? Sulfate Sodium sulfate Sodium oleate Sodium palmitate ¿Qué será esto? Los ácidos grasos ¿Qué hay que hacer en cuenta? Sodium sulfate Sulfate es del ácido graso Pero con la cabeza Sodium laureate Es del jamón Pues es la sal sódica Del ácido Del ácido láurico Sodium oleate La sal sódica Del ácido leico Sodium palmitate La sal sódica Del ácido palmítico ¿No? Bueno, aquí viene jabón Agua Glicerina Perfume Tiene seed oil Aceite de semillas Titanium oxide Que es el que da el color Mira, aquí está El titanium oxide ¿De acuerdo? Este jaboncito de aquí Por cierto Todavía sale De la La Saponificación De los Ácidos grasos Aquí lo dice Fíjate ¿No es cierto? Y mira Si observa alguna reacción Desfavorable Suspenda su uso Y consulte con su médico Este producto Puede ser ¿Qué dice aquí? Irritante Si no se usa Según En el modo de empleo Claro Esto es La desaponificación De ácidos Si tú Si tú caes en cuenta Es como el jabón El Por los componentes ¿No? Mientras que estos de acá Los líquidos Básicamente ¿Verdad? Tienes El Lauryl sulfato De sodio Así es sencillo Que es la evolución ¿No? Eso sí Ya te digo Ya estos de aquí Creo que ya no tienen Fosfatos Déjame ver Yo no compro nada Con fosfato Entonces aquí no Eso estaría loco Si hubiera comprado Algo con fosfato Sodio Clorina Esterin Alcohol No No tengo ninguna No tengo ninguna A ver Bien Y es lo que ves La química Hay en tus productos ¿No? Algún rato Tengo que irme Solo que a veces Se ponen nerviosos En el centro comercial Que cojo las etiquetas Y empiezo a tomarles fotos Y se como si No, nada No hay clase de química Bueno, en fin Ya Lauryl sulfato De sodio ¿De acuerdo? Que es partir Del triglicérido Obtener el alcohol Que es un alcohol Del alto peso Molecular ¿Verdad? Y puedes Lograrle colocar Hacerle reaccionar Con el ácido sulfúrico Y después La neutralización Con hidróxido De sodio ¿Verdad? Y ya tienes El lauryl sulfato De sodio El jabón ¿No? O sea, ya tienes Champuzito y jabón De vanos ¿Vale? Bien Entonces Es ahí Donde el mundo Se te dispara Y tienes Una cantidad De recetas Diferentes Para el jabón ¿Sí? Hasta el momento Lo que hemos hecho Es colocarle El tensortivo Y hemos estudiado Pues ya te digo Dos tensortivos Fundamentales Hasta el momento ¿No? El primero Es el que viene De la saponificación De los ácidos grasos Y el segundo Es el lauryl sulfato De sodio ¿Verdad? Que es la evolución De eso Porque lo único Que han hecho Es cambiar la cabeza Y le ponen Una cabeza Más negativa ¿De acuerdo? Y entonces Es ahí lo que dicen A ver Hagámosle cosas simpáticas Para venderle más A la gente ¿Sí? Y les he puesto Aquí más o menos Una como receta Digámosle así ¿De acuerdo? Para Para ¿Cómo es esto? Para tener Un jabón interesante ¿No? Entonces Fíjate Y es lo que Más o menos Deberías tener Esto Entonces Fíjate Los jabones De tocador Toilet Soaps ¿Verdad? Fíjate Deben ser Elaborados A partir de aceite De coco Cebo de ternera Aceite de palma Y aceite de oliva Es decir Ácidos grasos ¿No? Lo que veíamos Acá en mi jabón De manos ¿Verdad? Sí El contenido De ácidos grasos Aproximadamente Debe ser El 80% Son cosas Que estos pilas No nos ponen En las etiquetas ¿No? Son cosas Que esta gente ¿No es cierto? No nos ponen En las etiquetas ¿Eh? Pero bueno Perfecto Dice Para tener Una buena espuma Porque Raquel Lo que ya te comenté En alguna de las clases Anteriores Muchas veces Asociamos La cantidad De espuma Con la capacidad De detergencia De nuestro Tensoactivo Lo cual No es cierto ¿De acuerdo? Porque La espuma Es tener La molécula Del tensoactivo Fuera del agua ¿Vale? Tener la molécula Del tensoactivo Fuera del agua Y eso es malo Porque si está La molécula Del tensoactivo Fuera del agua Pues tienes Poca detergencia Entonces Dijeron Vamos a venderles La idea Que a más espuma Más limpieza Sin que sea Necesariamente así ¿De acuerdo? Y le colocan De un 20 a un 50% De aceite de coco Que eso sí conocen Como está todo mezclado El tensoactivo Que ya te forma La emulsión El aceite de coco Que viene aquí Mezclado ¿No es cierto? Te hace como Más espumita ¿De acuerdo? Y pues Eso es lo que te da La espuma El aceitito de coco ¿De acuerdo? Vale Puedes tener De estos aceites O jabones Que se les den Unidas súper grasos ¿Verdad? Y es cuando tienes La concentración De ácidos grasos Lo cierto Del 1 al 10% Libres O sea Que no se saponificaron ¿De acuerdo? Estos ácidos grasos Son los que se saponifican No acuérdate Pero los que no se saponificaron Pues te queda Están libres En tu jabón ¿Verdad? También Alcoholes grasos ¿Cuáles son los alcoholes grasos? Los alcoholes De alto peso molecular Y para diferenciarlos De los otros Y pues Toman el nombre Del ácido láurico Lauril ¿No es cierto? Y esos son los alcoholes grasos Son alcoholes De alto peso molecular Glicerol Que es la molécula Que le acompaña Como producto De la saponificación ¿Verdad? Mira Glicerol ¿Dónde está mi reacción De saponificación? Para que no te olvides Que ya la has visto Antes de esta molécula Aquí tienes Mira El glicerol O también conocido Como glicerina También es parte Constitutiva De los jabones ¿Verdad? De tocador Que estamos hablando En este instante Mira ¿Sí? La anolina Vaselina Estos son Minerales ¿No es cierto? Que son los famosos Re-engrasantes Esperas Pongámosle aquí Para que veas La molécula De la anolina Y la vaselina La anolina No De la molécula No debe haber una sola Pero veamos Si nos encontramos Difícilmente Porque esto es Esto viene de la De la parte inorgánica ¿No? Claro No hay una No hay una molécula Como tal De la anolina ¿No? ¿Sí? Pero es Ya te digo Es una mezcla ¿No es cierto? De Como ceras De ésteres De alto peso Molecular Y la vaselina Ya te digo La vaselina Viene también Del petróleo ¿No? Es una cera Natural Producida por Gran Se va De Se va De Se va De Se va Ya Pero La producción ¿No es cierto? A lana De oveja Esas cosas ¿No? Es Es un éster Es como una cera Ahora vamos a la vaselina Vaselina ¿Sí? De acuerdo Y es básicamente Jalea del petróleo ¿No es cierto? Son hidrocarburos saturados De cadena larga Esto está clarísimo En la En la Wikipedia ¿No? Mira La famosa vaselina Es petróleo ¿Sí? Es petróleo Que también es Constitutivo Del jabón ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos? Sí Manteca de cacao Ácidos grasos Aceite de almendras Aceite de germen De trigo O etanolamidas De ácidos grasos Todos estos Componentes Que están aquí Mezclados Son los que le dan El distinto Digamos Tono A tu jabón ¿A qué me refiero Con tono? Es decir Jabón para la piel Jabón que mata bacterias Jabón para la ¿Cómo es esto? Para la Ay Como este Me fue el nombre Jabón para la mano Jabón para Que mata bacterias Jabón para la cara Ese tipo de cosas ¿No es cierto? Es por la concentración Pero fíjate Que no es más allá De un 10% De los componentes ¿No? Lograr tener Ácidos grasos libres ¿De acuerdo? Acuérdate que el jabón La idea es Detergencia ¿Verdad? La idea es Detergencia Y por tanto Es quitarle Grasa a la piel ¿Verdad? El tensuativo Disuelve la grasa Pero necesitas Reengrasar la piel Y es por eso Y es por eso Que le pones Hasta un 10% De estas cosas ¿No? Como para que O sea Le sacas la grasa Natural Y le pones Otra grasita encima Y como que te quede La pielcita Como más terza ¿No? ¿Sí? Eso lo debes haber visto Si es que después De tu ducha Normal O de tu baño Normal Sales Y te sientes La piel Y dices Chuta Si esta media Áspera Media dura Significa que No le reengrasaste Adecuadamente ¿De acuerdo? Y eso es por el tipo De jabón Que estás Que estás Utilizando ¿Vale? Y es por eso Que a veces Acostumbro Sales de la duchita Y te pones Un poquito De crema En la cara ¿No es cierto? Para restablecerle Esa Como capa de grasa A la piel Que le quitaste ¿No? Lo que es Color y olor De los jabones Básicamente Es No llega Al 5% ¿Vale? Color al menos El 1% Y por lo general Son colores inorgánicos En este jabón Que yo tengo El componente Del color Es este ¿No? El titanium dióxida Que si le ves aquí No sé si te lo pongo Si lo pones por ahí ¿Te acuerdas Del capítulo De colorantes? Que vimos ¿No es cierto? Pues es blanco ¿No? O sea Este miente Todas las magnitudes De olor Etcétera ¿No? Puedes ponerle Extractos especiales Como miel Manzanilla Leche en polvo Le quieres poner algo ¿Cómo es esto? Antioxidante Le pones Hidroxitolueno Butilado Que también viene Del petróleo ¿Verdad? O le puedes poner Pues agentes Abrillentadores O agentes Acomplejantes Los agentes Acomplejantes Son los que te atrapan Las cargas De esas positivas ¿No? Para que se formen Los complejos Y aquí tienes Por ejemplo El EDTA Que esto está De cajón Casi en todo Este debe tener EDTA Verás Sí, mira Tetrasodium EDTA Mira Otro de los componentes Que está aquí En mi jaboncito ¿Vale? Esto va a tener De ley Porque Les interesa Pues combatir El tema Ese De la De la De la cantidad De iones Positivos Que tienes En el agua ¿No es cierto? Y da igual Yo quiero vender Este jabón Aquí en la sierra Como en la costa O en el oriente Entonces Tiene que ir De la gente Acomplejante ¿No? Y bueno Este hidroxietano 1-difosfónico H-E-D-P Por las siglas Evita que el jabón Se vuelva rancio ¿Qué es que se vuelva rancio? Que se empiecen a dañar ¿No es cierto? Los ácidos grasos ¿De acuerdo? Son grasas Y las grasas Se vuelven Rasas Es decir Se oxida ¿Vale? Entonces Esto es más o menos Las características De un jabón Si tú ves El jabón ¿No es cierto? De manos Que tienes tú ahí ¿No es cierto? O para el cuerpo O para la cara El sólido Las barritas O también hay Los que son geles de ducha Que voy a tomar fotos Para enseñarles O tomaránle fotos De los geles de ducha Tienen cosa parecida ¿De acuerdo? Entonces claro Cuando vos ves aquí La marca En el eslogan Del jabón ¿No es cierto? Y ves que pone Limpieza profunda Dices ¡Qué bestia! ¿Qué jabón más bueno? ¿No es cierto? Es porque tiene Una gran concentración De tensoactivos Y fíjate La publicidad No sé si avanza Va a ver ahí Que dice Elimina El 99% De las bacterias Naturalmente De la cosa más graciosa ¿No? Y claro La publicidad De esto Es es que Cómprate este jabón Porque te va a eliminar ¿No es cierto? Muchas bacterias ¡Qué buen jabón! Es claro Con la cantidad De tensoactivos Que tiene ¡Puf! Obvio Que va a eliminar Bacterias Y cuando lees Por acá abajo En la letra Chiquitita Del empaque Dice Se ha visto De que tiene Acción Contra la E. coli Que es la más común De todas ¿No? Pero bueno Ahí tienes Un jabón de tocador De manera normal Que es lo que debería tener Y los componentes Normales De ahí las marcas Comerciales Le van Le van poniendo Le van sacando cosas ¿De acuerdo? Entonces claro Tú debes decir Bueno a ver ¿Para qué quiero mi jaboncito? Quiero que tenga Alta carga de tensoactivos O que tenga baja carga De tensoactivos ¿De acuerdo? Con alta carga De tensoactivos Sé que voy a remover Más grasa de mi piel ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Es porque estoy haciendo En labores ¿No es cierto? Muchas, muchas más Fuertes Que ¿Qué sé yo? Estoy trabajando en tierra Estoy trabajando en grasa Y metales ¿No es cierto? Entonces necesito Un jabón que tenga Una alta carga De tensoactivos Pero si Pues mi vida es normal Y no estoy metiéndome En el lodo Ni en la grasa Ni en la tierra ¿Verdad? No salgo todos los días A caminar Así En el polvo Ni me ensucio mucho ¿No es cierto? Tú jabón no necesitas Una alta carga De tensoactivos No lo necesitas ¿De acuerdo? Más bien necesitas Algo De una carga Normalita De tensoactivos Fíjate que Más o menos Los tensoactivos ¿No es cierto? Aquí está Mira Un alto Es un 80% Solo tensoactivos Y el resto Está en estos componentes ¿Vale? Bajo Es un 30-40% De tensoactivos Claro No te dicen En los estuches Cuánto tensoactivo Tienes ¿No? No te guíes Por la espuma Que hace Tu producto Cosmético Y pues Vele cuántos De estos Re-engrasantes Tiene Y estos Re-engrasantes Son los que Le van a dar Cierta Y estos Estratos especiales ¿No? Cierta Característica Digamos Terza A tu piel Después De la De la aplicación Del jabón ¿No es cierto? Porque el jabón Como tal Lo que va a hacer Es quitarte La grasa natural Estos Re-engrasantes Estos supergrasos Intentan Devolverle No la grasa natural De la piel ¿No es cierto? Eso no vas a poder hacerlo Porque eso se está llevando El tensoactivo Si no Lo que vas a intentar Es Recuperar un poco ¿No es cierto? Esa 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 agresión De la Que ha sufrido tu piel Por el efecto Del jabón ¿De acuerdo? Y eso es todo ¿No? Entonces Básicamente eso No hay mucho más que decir Más jabón ¿No es cierto? A los jabones Que se les llaman Jabones de lujo Jabones más caros ¿No es cierto? Es Por ejemplo El jabón base 1 Este es el jabón base 1 ¿No? Todo esto Le pones un poco más De perfume De aceites Perfumados Y le vendes más caro ¿No es cierto? Jabón de lujo Vale Jabones desodorantes Este sí tiene Este componente Especial El triclorocarban De acuerdo a la triclorocarbanilina Eso también No tengo ninguno De esos jabones de aquí ¿No es cierto? Esto sí Es van Contra los hongos Contra Ciertos problemas Que pueden aparecer En la piel ¿No es cierto? Que son los jabones medicados No sé el nombre De muchas cosas De la piel Pero Caspa No sé El triclorocarbanilina No sé si estoy No estoy seguro Ahí sí Veamos Triclorocarbanilina Se utiliza para Agente bacteriostático Este sí mata Este sí mata Otras bacterias Pero cuáles Déjame ver A continuación Ya pero ¿Qué mata? Antisépticos Bios Estos no son tan comunes En el mercado Pero está mejor Este componente Si te mata Otras cosas diferentes A las que no tiene El que dice Que mata mucho No me quiero Ir en contra De las De las De las De las marcas Luego tienes Jabones Para cuidado De la piel De acuerdo Y después Tienes el jabón Base 1 Le pones Proteínas Que bueno Son proteínas Desnaturalizadas Definitivamente Más ciertos Componentes De la leche Le pones Todas esas cosas Y pues lo vendes Más caro Definitivamente El jabón Y ya está Más jabones Que te puedes encontrar El jabón Es del tipo Cremoso No es cierto Que es del jabón Va a ser una Más sustancias Re-engrasantes Lo que te digo El jabón El té destructivo Lo que hace Es quitarte la grasa Y le pones Sustancias re-engrasantes Antes te decía Un 10 o un 20% De aceite de coco ¿No? No es cierto Un aceitito de coco Y pues Va a ir mejor Para re-engrasar Tu piel ¿No? Jabón transparente No es cierto No tengo ni uno Solo de estos de aquí Pues es Jabón base 1 Que ya está dada La fórmula antes Más etanol Más azúcar Y esto Con esto evitas La cristalización De los ácidos ¿No? Pues básicamente Más glicerol Más glicerol Creo que acá tengo Un experto De la victoria social Creo que tengo Uno que es Transparente Nada Solo me quedó El recipiente De este jabón Este era originalmente Transparente Pero lo recargué Déjame ver Si aquí está El ácido caprílico El cloruro de zinc Que es el colorante Sin proteína No es cierto Pero deja ver Steam extract No Lien extract No Butil carbamate Fragancia Butil carbamate No Sodium Naurin sulfato Cloruro de sodio El PEG 150 No No Pensé que Pensé que este era Pero no No he tenido ninguno Pero es que son Transparentes Bueno que tienen Más contenido de glicerol Simplemente Betanol Para que eso No cristalice Y los jabones Abrasivos Para limpiar Un ejemplo De esto Es que De estos No he comprado Yo Que le ponen Un poco de arena Un poco de cuarzo Salvado de almendras Y si con esto Ayuda a eliminar La sociedad rebelde Pero No he comprado ninguno O sea Ni como para darles Ni como para darles Como es esto Un ejemplo No 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 Es más No creo que he visto Aquí un jabón abrasivo Tampoco Trato de acordarme Porque de esto Cuando salimos A hacer compras Con mi hija Con la Majo 17 años A la chica Le tengo ahí Viendo todos los Shampoos del mundo Todos los jabones Todos los tratamientos Y digo a ver Comparemos las moléculas Se aburra los 4 minutos La guagua Pero Tendrá que aprender Algún día Ir a comprar ella Su propio Shampoo Y no puede escoger Por el que huele más rico O el que dice Tengo aquí las proteínas Y le dice ¿Qué? Y le dice ¿Cuánto? Tiene que elegir Por lo lógico Bueno Esto aquí Esto sí Esto sí les quedo De bien Voy a ver si me consigo Un ejemplo De estos Deba haber en algún lado Sí Y yo pensé Que tenía el transparente Pero no he tenido Bueno No es cierto También tienes Lo que se les llama Jabones flotantes No es cierto Estos son los que flotan En el agua Que es Estos son las famosas Sales de baño No sé si alguna vez Has tenido esa Esa oportunidad Que dicen Lo asocian siempre Con la parte De conexión Energética Entre tú Y el baño No es cierto Que Es que Nos lo venden así Que es lo más gracioso Que dicen No es que Imagínate Terminar el día Cansado Del trabajo Llegas a tu casa Montas La tina llena De agua Y todos dices ¿Quién tiene una tina De agua en la casa? O sea Una bañera Porque es así Como ves Estas propagandas De esto Yo no tengo Nadie en la familia Creo que tiene una tina Pero bueno Imagínate Imagínate que tenemos La tina Y que llenas de agua Te sirves Una copa De un licor O de tu vino Favorito Y pones unas sales De Sales De De jabón Sobre el agua ¿No es cierto? Y estas empiezan A flotar Y te empiezan A llenar El ambiente De un buen aroma Claro Por el frasco De las sales De De baño Te cobraron Diez veces Lo que cuesta ¿No? Y es porque Te están vendiendo Con un poquito De aire O sea Es increíble Y el aroma No, no Es que huele A la banda mística Del quinto De la quinta montaña De Etiopía O sea Pero es aire Loco Es jabón con aire Pero bueno Te dio ese momento De placer Ahí Descansando ¿No? Los jabones Para bebés Son hermosos Y seguro Que alguna vez ¿Cómo es esto? Los usamos Los amos todos ¿No es cierto? Yo recuerdo Que cuando Era muy muy niño ¿Cómo me ardían A mí los ojos Cuando mi madre Me bañaba? Yo recuerdo De los primeros recuerdos Cuatro o cinco años Que decía No mamita No me laves la cabeza Con el shampoo No hijito No hay más Y empezó a salir En esos años Estoy hablando De los setentas Finales de los setentas Setenta y nueve Echenta Y el shampoo Johnson Para niños El de manzanilla ¿No es cierto? Que todo el mundo cree Que es Que si le lava Con Johnson El cabello El shampoo de manzanilla El cabello A tu hijo Pues va a ser rubio Toda la vida ¿No es cierto? Pero yo Me creo que me encantaba Ese shampoo Porque No me ardía los ojos Y es porque tienes Menos concentración De tensoactivo Definitivamente Están sobre Sobregrasados Es decir Tienes más ácidos Más grasitas Libres ahí ¿Verdad? Perfumados Y le ponen Y le ponen el olor A la manzanilla ¿No es cierto? Entonces Claro Tienes el efecto Tensoactivo Porque evidentemente Lo tienes Pero ha bajado La cantidad La sobregrasa Es la espuma Y es por eso Que no te arden En los ojos Y los bebés Son felices Y dices Que lindo Y ya está ¿No? Y la manzanilla Porque bueno Para que huela rico Te digo Claro En esos años Que lindo Y ya Cuando salió Ese shampoo Yo recuerdo Que yo quería Solo ese Ese costaba Más caro Que el otro shampoo Me acuerdo tan claro Igual cuando mi hermana Nació Que tenemos Cinco años De diferencia Con ella Y a ella Si pues le lavaban Siempre con shampoo Y manzanilla Y ella me decía Ay si Hay que Lavarle solo Con este shampoo Para que le quede El pedito Amarillo O sea Blanquito ¿No? ¿Cierto? Es la cosa Más graciosa Porque Nada tiene que ver El color de tu cabello Con el shampoo Con el que te laves Así de sencillo ¿No? Y acá nosotros Nuestro cabello Es fundamentalmente Oscuro En las líneas Del café Y del negro Por la cantidad De radiación Ultravioleta Que nos cae En el sol Pues así de sencillo No hay para Qué darle la vuelta Y bueno Se cree ¿No es cierto? En el adagio popular Que pues El shampoo De manzanilla Hace que Que como esto Que mi cabello Sea Se haga suco El bebé Durante toda la vida ¿No? Y entonces Mi hermana Le lavaron Mi cabello Con manzanilla Y tiene el cabello Tan negro Como lo tengo yo O lo tiene mi hija O lo tiene mi padre Y mi madre O sea No hay Ay Dios mío En fin Lo que es la química Jabones duros Con 60 O 65% De ácidos grasos Que es como El que yo tengo aquí ¿No es cierto? Que este Mata el 99% De bacterias ¿No? Este es un jabón duro Por la cantidad De ese Claro Me lavo con este jabón Y si no me pongo Cremite en las manos Después Que a veces Quedan hechos Durísimas ¿No es cierto? Porque Es alto cantidad De tenso activos ¿No? Bien Jabones blandos ¿No es cierto? Que tienes consistencia pastosa Como por ejemplo Las Las cremas Estas Para Para afeitar De la cara ¿No es cierto? Que Te sale la pastita Y después Te lo vas poniendo así ¿No es cierto? Y La diferencia también Es que son Saponificados Con hidróxido De potasio No con hidróxido De sodio Y Pues Suelen estar Destinados Hacia la limpieza De suelos Y tareas Similares ¿No es cierto? Porque son como más Como más No son de tanto Uso cosmético Estos de aquí ¿De acuerdo? Pese a que les llaman Blandos Pero es por El Por la Por el tema Del hidróxido Que no utilizaron El sodio Pero que utilizaron El potasio ¿No? Mira Les van con aceites De soya De oliva Del manino ¿Cierto? Por la carga de grasa El contenido De ácidos grasos Es del 40% O sea que estaríamos Por un término medio De los tensoactivos ¿No es cierto? Y ya te digo Esto Van como para el suelo Mejor ¿No? O sea Los primeros Jabones Que fueron al suelo ¿No es cierto? Después de esto Ya cambió Hacia lo que son Los cuaternarios Y ese tipo de cosas Que ya hablaremos Más adelante ¿No? Te tengo aquí El jabón El jabón Y cremas De afeitar ¿De acuerdo? Yo como no tengo Mucha concurrencia De barba Yo soy muy feliz Con las máquinas De afeitado Pero los chicos Que tienen mucha barba ¿No es cierto? Pues me darán la razón Que te afeitas Con estos jabones ¿No? Y básicamente Mira Son mezclas De jabones De sodio De potasio ¿Verdad? Con un 5 o 10% Más del glicerol ¿Verdad? Y aquí tienes Pues una Una receta Así súper rápida ¿No es cierto? Fíjate Ácidos grasos Sales alcalinas Con aceite de palma Y aceite de coco Y aceite de la palma Glicerina Agua Y perfume ¿No? Y ya tienes Un jabón de afeitar ¿De acuerdo? Estas recetas Te encuentras regadas Por todo el internet ¿De acuerdo? Entonces No es ningún misterio Hacer jabón Un tecnólogo químico Podría hacer jabón Sin ningún problema Y pues Lo podría sacar Al mercado ¿No? Con estas Todas estas recetas Que he tirado ¿No? Y acá tengo Los jabones líquidos ¿De acuerdo? Son jabones de potasio Como estos de aquí De sodio o de potasio ¿No? Para lavarse las manos Pero el contenido Del ácido graso Está entre el 15 y el 20% ¿Sí? Viene el aceitito de coco Y otro de aceites vegetales Que son los re-engrasantes ¿No? Y aquí tienes ¿No? Un Un ¿Cómo es esto? Una Una receta general De más o menos ¿Qué es lo que tiene? ¿No? Fíjate Sales de potasio De los ácidos grasos Un 15% Un poquito ¿No? Del ácido leico El glicerol Que no puede faltar Refating agents Los agentes re-engrasantes ¿No? Fíjate Pearly Looster Agents Que son Ah Ya se me fue en inglés Pearly Looster Agents Déjame ver ¿Qué era el Pearly Looster Agents? O si es que le quieren poner Ustedes antes que yo En el traductor A veces me olvido Pearly Looster Ah El nacarado Sí Sí El brillan Acarado Esto Que brilla En esto ¿No? Cierto Agentes de brillo ¿Verdad? Pearly Aditivos especiales El complexing agent Son los que te ayudan A combatir Las cargas positivas ¿No? Cierto Lime soap Agentes dispersantes Perfume Colorantes Y agua ¿No? En el balance Y ahí lo tienes Esto más o menos Con los jabones Y en nuestra siguiente clase Entramos a hablar De los detergentes Que es otro mundo ¿No? Fíjate que ahorita Nuestras dos moléculas Fundamentales Son Los ácidos grasos Ácidos grasos Aponificados Con sodio Y con potasio Y la super molécula Desarrollada En la mitad Posteriorías Del siglo anterior La urisulfato De sodio ¿No? ¿Qué horas son? Tienen de estar aburridos Uy Llevan a ser las 11 A mis 12 Uy ¿Cuántos tengo? 18 Oh mira Ha sido una buena No sé si tengan Preguntas ¿Dónde está el Mentimeter 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 O levanten la mano Y hagan preguntas Y ya estamos ¿No? Pero bueno Básicamente Esta es la idea De los tensos activos Llamados los jabones Pero ya te digo Mañana No mañana No miércoles ¿Mañana qué es? Miércoles El jueves Que nos vemos En la química orgánica Hablamos de detergentes Que también es Otro mundo Completamente ¿No? Pero ahorita ya hemos Hablado de jabones Jabón para la ropa Embala Y macho para lavar ¿No es cierto? El jabón de manos Y el jabón de Shampoo Bueno Shampoo Que también es Laureosulfato De sodio Entonces cuando compres Esto ya te digo No veas Es que huele a coco O huele a Minta Si no ven Si no ven Las moléculas Que tienen Si tú ves Que un shampoo No te cayó bien O que un jabón No te cayó bien Antes de coger Y botar El tarro Te sacas Una listita Una fotito De los ingredientes El listate Que compres De otra Marca O denominación Comparas Es que es una Es que No me cayó bien Este shampoo A ver Que te compraste No es que me compré Marca tal Sacaste la lista De ingredientes No ¿Para qué? Saca la lista De ingredientes Uy Pero que pereza Entonces no me preguntes Pero mi recomendación Es saca la listita De ingredientes De shampoo No profe Este no me cayó bien Chévere Perfecto Te vas a comprar otro Te vas a comprar otro Mírale qué ingredientes tiene Porque si es que el otro De la misma De otra marca Que este olía a coco Y este huele a menta ¿No es cierto? Pero son los mismos ingredientes Van a tener el mismo resultado Búscate otro Que tenga otros ingredientes Completamente ¿Cuándo hacemos jabones? No sé Si ustedes Veamos Si es que En marzo Regresamos al centro de química Ya pusieron una Una noticia Que se podía volver ¿No es cierto? Habíamos Es que hacemos En el centro de química En marzo Una practiquita ¿No? Ya nos dan De decir En la facultad Entonces El centro de química Ya se abre Podríamos hacerle En marzo ¿No es cierto? Una practiquita De saponificación Para que ustedes Puedan hacer En el laboratorio El jabón Uy perdón No sé Si se me sale Dicen Afectaría el cabello A las personas Usar jabón De perro fiel O el shampoo De caballo Debido al peche Que es distinto Sería mejor O peor Hay que ver Las fórmulas Pero no No tanto es el pH Chicos Es que Ya te digo El pH Si es importante El pH Ya sabemos De que el pH Y los jabones Tienen Así el básico Hay que ver Que otras cosas Le ponen Cuáles agentes Reengrasantes Tienen Porque si el shampoo De caballo O el de perro Tienen otros Deberían tener Otros agentes Reengrasantes Y no ser Y no ser tan altos En tensoactivos Porque no le puedes Dejar sin la grasa Natural Al perro Tampoco De acuerdo Entonces Yo me iría Más bien Por jabones Blandos Para las mascotas Saponificadas Con potasio Un 20 30% De tensoactivo Y con un buen Agente Reengrasante De acuerdo Y si es que La mascota Sufre de algún De algún Como es esto El problema Verdad En su piel Hay algún Algo medicamentoso Que tú te puedas Poner esa Esa Ese shampoo En tu cabeza Yo creo que No hay ningún problema Pero ve Hay que ver Los químicos Simplemente Es dos minutos De leerla La etiqueta Y van a saber Y creo que Ese shampoo De caballos Es a veces Del más vendido En los supermercados Porque la gente Dice No fíjate Es que al caballo Le queda Le queda tan Sedoso El cabello Fíjate Como le brilla Pues claro Yo me cojo la cabeza Y dije Madre de Dios Es que esos son Los agentes Reengrasantes Que tiene Pues Dice No yo también Quiero tener Mi cabello Igualito Que el del caballo Todo sedoso Y brilloso Vale tío Anda Cómprate El shampoo De caballo Pero cuesta el doble Bueno pues te lo mereces ¿No cierto? Pero claro Es de la gente Reingrasante ¿No cierto? El pH Sí Pero No tendrás Grandes cambios De pH Esto es lo que Te vende O sea El pH El pH Balanceado Ya O sea ¿Qué cambios Tienes si la mayoría De las moléculas Son poco Polares Hay que tenerlo Hay que tenerlo en cuenta Incluso cuando dice Grabó un pH 7 Para las partes Íntimas Medicadas Y solo lo encuentras De la farmacia Ahí Ahí Ya te digo Hay que tenerlo Con pinzas Eso también Porque A veces Es Solo el agua ¿No cierto? Es mucho mejor Que estarle poniéndote En su activo Al cuidado Íntimo ¿No? Es mucho mejor Porque ahí Si tienes otro Tipo de Flora bacteriana De protección Incluso ¿No cierto? Tanto hombres Como mujeres Entonces estar Matando la flora Es que eso es lo que Hace el jabón El jabón al ser Un disolvente De grasas El tensortivo Lo que hace Es disolver las grasas Y la flora bacteriana Propia de las partes Íntimas ¿No cierto? Que está ahí Por protección De forma natural Si le estás poniendo Tenso activo Le estás quitando O sea Estás sacando De ahí La flora bacteriana Y de ahí Es un problema Porque pueden venir Otro tipo De complicaciones Entonces Por las partes Íntimas Agüita Y ya está Y si quieres Y si quieres Darte Como es esto Más Mimo Agüita de manzanilla Y tanta cosa Y ya está Mira No sé Desde mi punto De vista químico Es mejor Por eso Para lo que es Una íntima ¿No cierto? No tanto Tensoactivo No, 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 no O nada De tensoactivo O sea Es lo que diría yo Pero claro Posiblemente Un dermatólogo Dice Ah, pues que bueno Entiendes El tipo de problemas Que hay Sí Yo podría entender Todo eso ¿No? Pero En la química Ya te digo Las moléculas No piensan No dicen No, es que estoy En una parte íntima No voy a disolver Las grasas De la bacteria Benéfica Que está ahí No, coge Y se lleva todo ¿No? Y bueno Eso O sea No solo te quedas Con el pH Porque Pregúntale a la gente Afuera en la calle ¿Qué es el pH? No, no Sí que se va Pero dicen que está bueno Si a veces Ni tú Estudiando ingeniería Química Y pasando General 1 General 2 Orgánica 1 Orgánica 2 Análisis químico Y análisis instrumental Haces bien un cálculo Para calcular el pH O una solución Buffer y tampón No le pidas A la señora De la tienda O a la cosmetóloga Que entienda De pH Para ellos Es un número Y se acabó Por eso No te quedes mucho Con lo que dice La publicidad Perfecto Entonces los sulfatos Son muy malos No, no Los sulfatos Cosa buena La oril sulfato De sodio Cosa buena Porque Soporta más La dureza ¿No es cierto? No, fosfatos Fosfatos Fosfos Fosfatos Esos tienes que ver No, no, no Comprar sin sulfatos Puta No podría comprar nada No, no Fosfatos Con F Fosfatos De esos malos Malos Los sulfatos No puedes A lo menos La oril sulfato De sodio Difícilmente Te lo vas a poder Sacar de encima No, fosfato Ahí malo Pero esos No vienen tantos En estos Sino en los En los otros Líquidos Para la casa ¿No? Fosfatos Yo Intento comprar Mis productos Sin fosfatos Producto mío Que tenga fosfato No lo compro Porque eso sí Es malo Para el medio ambiente Bueno y también Los productores son activos Pero más malos Son los fosfatos Profe Jamones que se dan Naturalmente O sea Los forman La naturaleza No Esto es por Reacción química ¿De acuerdo? Déjame ver Frustancias Que te formen Espuma Pero No No he escuchado De planta O raíz O hoja O flor Que tenga Tenso activo Dipido Sí Pero el tensativo No Es verdad Que los sulfatos Tienen componentes Cancerígenos No lo sé Capaz Que por lo que No lo sé Pero los sulfatos A lo menos En limpieza En estos productos Que hemos hablado Hasta ahora No te vas a poder Salvar de los sulfatos Por ningún lado ¿De acuerdo? ¿Dónde lo hizo El sulfato de sodio? No lo sé Esto No lo sé La lógica Dice Que no es cierto Que muchos De los cánceres Están asociados Con la presencia De cargas En las moléculas Pero estas moléculas No es que el sulfato Está solito Acuérdate que el sulfato Es la cabeza polar Y el non Polar tail La cola no polar O sea Difícilmente Se separa La cabeza De la cola Acabo de ver Mi jabón íntimo Que tiene Laudilsulfato Y está bien Laudilsulfato Es como es Esto Es tensoactivo Claro Y está bueno El tensoactivo Pero Y no está mal Que lo tenga Es correcto Pero ya te digo Laudilsulfato Es el tensoactivo Y eso disuelve Las grasas Entonces Vas a mirar Vas a usar Tu jabón íntimo Y va a llevarse La flora Bacteriana Que debería estar En nuestra zona íntima Tanto en hombres Como en mujeres ¿De acuerdo? Entonces Por protección Y Y el que no esté Esa flora bacteriana Ahí pues Puede causar Otros problemas Para la zona íntima Ya te digo Básicamente es Agüita Y ya está O la menor cantidad De tensoactivo ¿No? Y ya está O qué sé yo Buscar un tensoactivo Un producto De limpieza Con 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 ¿Cómo es esto? Con Con baja cantidad ¿No? Fíjate yo Prefiero no Poco ahí No sé Que poquito Por supuesto ¿Sí? Lavado diario Pero ya está O sea No le satanicen Al laudilsulfato ¿No? El fosfato Creo que me entendieron mal Fosfato malo Laudilsulfato Es que Sin laudilsulfato No tienes nada Encontrarte un jabón Que no tenga Laurilsulfato Con la Majo Buscamos Eso me acuerdo Hace unos 15 días Cuando yo Me dije Vamos a buscar Un jabón Que no tenga Laurilsulfato A ver si es que te encuentras ¿Encontramos? Sí, sí Encontramos Había uno con arcilla En el supermercado De aquí de la casa Y había un mito Que no tenía Laudilsulfato Pero chuta De ahí tienes Los otros 200 Son con laudilsulfato No es que sea malo Pero Ya está Uy 10 para los 11 Listo Vean mis queridos Chicos Les Me despido Y hemos hecho preguntas Espero que la clase del día Les haya gustado Si tienes dudas O inquietudes Dale Entra a los libros Todo capítulo Tiene ¿Cómo es esto? Lecturas Iniciales Acuérdate En este capítulo De los activos Estas son las lecturas Que te pido Que te pido hacer Esto que te llamó la atención Dices Oh, qué interesante Todo lo que me cuenta el profe Dale Lípidos de inteligentes Capítulo 15 de Heart ¿De acuerdo? Ya Luego veremos Lo que es With Control Que son Plagicidas Que es otro mundo Súper loco Pero dale O sea, ya te digo Si te llamó la atención Lee Échale a la lectura Y ya está Así que Ya está Ya van a ser las 12 del día Fíjate Les mando Un saludo muy grande Cuídense por favor Conmemoremos Este día De la lucha De tener un mundo igual Entre hombres y mujeres Que nuestras compañeras ¿No es cierto? Tengan las mismas En efecto Derechos Que vivimos En este mundo machista ¿No es cierto? Que se destierre eso Del hogar De la casa De la mente Que todos seamos iguales Que no nos discriminen Por nuestro Por nuestro género Orientación Y que sean libres O sea Y eso me decía Conversaba con la Maja El fin de semana Que estuvo Que me dice Papá El 8 de marzo No se festeja nada Digo No hija No se festeja nada Se conmemora La lucha ¿No es cierto? Y regresas a ver Aquí al Ecuador Y no tienes equidad En lo que son Autoridades políticas Etcétera Etcétera Entonces hay que seguir Hay que seguir luchando Así que pues Un abrazo grande Para todas las chicas Igual los chicos Que están comprometidos En esta En esta lucha Por un mundo igual y equitativo Que tengan un gran día Y nos vemos El jueves Adiós Muchas gracias Bye cero Bye cero Bye bye Kyu Bye bye